Muy buenas compañeros y compañeras, muy buenas Smarties, hoy vamos a probar este Aster Force y vamos a darle a Star Game para ver de que va este jueguecito SS Galloway, sector 7184, vale, aquí podemos elegir diferentes opciones de juego Commander Bridge, Communications o Angar, que debe ser Angar, digo yo Vale, vamos a darle a completar la campaña, vamos a hacer la primera, Minesweeper Vale, podemos con W, aguantamos, podemos ladear y tal, bien, 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 mira, mira Mira, mira, mira Tenemos una barra azul Que debe ser el... Párate, párate, párate Una barra azul, que es el escudo, la verde la de salud Tenemos 18, vale, 30 de 30 en cuanto a artillería y 5 de 5 en cuanto a misiles, vale Perfecto, vamos a por más ¡Utia! Vale, casi casi nos tragamos la mina esta Con dos narices Dejamos un poquito de tiempo y se recuperan lo que es la munición, vale A ver, párate Cuando vemos el clic, 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 es que estamos cerca como para poderle dar, vale Vale, ahora tenemos... Tenemos que... Combatir contra esta peña, ¿no? Vale, uno fuera Joder Me ha reventado de una hostia De una hostia me ha reventado Otra vez tengo que empezar desde el principio Vaya putada mi brigada Vale A ver Este es el que más teca está, ¿no? Vale Otra vez a por las minas, venga va No hay problema Va por las minas Quiero ver si podemos hacer un poquito más de... De gameplay contra los espectores esos Hohohohoho, vale No temo ni las... Voy modificando un poquito la velocidad Porqué? A toda pastilla, ¿cómo que no? Vale, ahí me queda esta otra, ¿no? Muy bien Vale, vienen asaltantes Y voy a ir a toda pastilla A ver si así no me pillan Uno, vale, el otro No quiero que me tumbe, igual A ver, ¿dónde estás? Mamotreto Está aquí pegado A mí Estamos dando vueltas Los dos ahí Tan cerca que no nos vemos Míralo Vale, vale Uy, queda espectacular esto De la explosión Que atravesemos la explosión De... ¿Dónde? Queda... Vale Vamos a lanzar un misil Ha fallado miserablemente Uy Hostia, me ha dejado flipado Me ha dejado Me ha dejado Pero vamos Reventadísimo Venga Me cago en todo Tío Ya casi lo teníamos Teníamos un 92% Del... Del este Voy a dejarlo Porque bueno Hemos visto que es un simulador De nave espacial ¿Vale? No es fácil de jugar Ya os lo digo yo Que no es fácil de jugar Pero bueno Vamos a ver No, vamos a probar El patrulla Esto que es... Vamos a probar esto Los diferentes modos de juego A ver La misión esta Me ha dado por saco Porque... Uy tío Tú ves Vale Uy tío Battleships Vale Tenemos que eliminar Las... Las... Las naves de guerra Enemigas Con dos narices Claro que sí Paisano Pues claro Ya Ya No he hecho He hecho un 0% Tío Ha quedado muy triste Esto colega Vamos a jugarlo Un poco más Vale Yo creo que hay que ir A toda pastilla No... No hay que ir A velocidad normal Hay que ir a... Velocidad... De crucero Coño No sé si lo he destruido No Porque no... ¡Ay! Coño Ya me ha... El escudo Se me ha ido a tomar por saco El escudo Se me ha ido a tomar Por saque De la... De todo A ver Venga Ufff... Tía Pedrín Un 0% llevo todavía Flípalo Madre mía Tío Pero que es esto Vaya Juego Complicate Pero complicado Pero... No sé Macho Que hay que... Que hay que hacer Vale A ver Dragon Star ¿De qué va esto? Vale Aprove Cloud No sé qué ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, vale Esto es para cambiar La... La nave Vale Podemos cambiar Hay más No, pero esta Está denegada No la tenemos desbloqueada Por decirlo de alguna manera ¿No? Vale 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 Jodido el juego este ¿Eh? Fastidiado Fastidiado No... No es nada fácil Bueno, vamos a dejar aquí Ya habéis visto De qué es el juego Si os queréis meter a jugar En este juego así A muerte En plan Me tengo que pasar Las misiones Sí o sí Y dedicarle horas Pues nada Me parece muy bien Yo Ya lo he probado Me parece que bueno Pues vale Está bien Está chulo Me he ido de poco Pasarme la primera misión Pero que no Que... Que no He visto simuladores De vuelo Mejores No es... No está mal Pero he visto Simuladores de vuelo De naves espaciales Un poquito Mejores Y más factibles Para mí Bueno Lo dejamos aquí Si os ha gustado Pues un like Un comentario Y si os gusta el canal Pues una suscripción Que son gratis En Youtube Nos vemos en siguientes vídeos Adiosito